El gobernador Morales Elecciones en las que a Milagro Sala, presa política de Morales, no se le permitió cercer su derecho al voto. Claro que fue como la frutilla de la torta de una campaña en la que el oficialismo encabellado, reitero su nombre por el gobernador Morales, hostigó y siguió persiguiendo a la dirigente social como ya lo hiciera en 2015, y bueno, y también a quienes de alguna manera ellos consideren son cercanos a Milagro. Estamos viendo que algunas provincias con historias de feudalismo parecería como que están pretendiendo crear republiquetas, haciendo caso omiso de algunas decisiones, decretos, leyes dictadas por el gobierno nacional. Ahora, la historia feudal de Jujuy tiene nombre y es la tierra, es Ingenio Levesma, desgraciadamente. Por lo tanto, para hablarnos de lo que está pasando, hoy charlaremos con Fernando Acosta, secretario general de la CETEA Jujuy, quien fue también candidato a diputado provincial en estas elecciones. Hola, Nando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Néstor, buen día, póntate a los demás que están ahí también. Buenos días. Bueno, a ver, según estuvimos hablando antes, vos estás en la calle, ¿no? En este momento. Sí, 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 estamos acá en la calle porque vinimos a acompañar a alguna gente de algunas organizaciones sociales porque el día sábado se hizo, hicieron una actividad por el tema del aniversario del asesinato de José Quisantillán y, bueno, le hicieron causas contravencionales, una pintada, entonces también hay causas, lo que parece mentira está dentro del ámbito de delitos complejos de la policía por una pintada de José Quisantillán y, bueno, están acá en el juzgado, pero porque en estos días, entre el fin de semana y ayer, el lunes y ayer, digamos, estuvieron siendo seguidos, bueno, hicieron seguimiento, detenidos, los tuvieron, algunos los tuvieron toda la noche en el patio, ahí, con frío, con el interrogatorio, sin haber, tenían ninguna orden de detención, ¿no? Si no, simplemente se van, acá utilizan el tema de averiguación antecedentes, 24 horas en las que se arman la causa, se había pasado hace poco con una compañera nuestra, también con Fabiola Suárez, se detienen a averiguación antecedentes y después, en este lapso de 24 horas, se arman una causa, se sacan algún comparendo de hace 8, 10, 5 años atrás y se identifican con esto. Bueno, estuvieron, estuvieron interrogando, bueno, tratando de involucrar a gente, para que veía gente que estuvo en la movida, particularmente un grupo de compañeras y compañeros de organización social y algunos que inclusive participaron también en la elección, ¿no? Pero bueno, buscando a eso, y hoy fueron quitados, sin decir qué, ahora se los llevaron a identificar, porque bueno, se les están armando las causas, y lo que se está haciendo es el sistema que se dice armado de causas, y lo están armando, no, sin nada están haciendo un montón de cosas, bueno, para después meter causas, detenerlo, inmultarlo, bueno, para seguir como es lo habitual acá en la provincia de Jujuy. En el laboratorio, Nando, en el laboratorio. Bueno, Andrés, aquí en el laboratorio, acá lo va. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Andrés, como ya hemos dicho, secretario general de la CTA, Jujuy. Te quería preguntar si además de ustedes, están acompañados por algunos movimientos, algunas organizaciones de los derechos humanos, ¿quiénes más están solidarizados por ustedes y acompañándolos en esta gestión, en esta tarea de defender a los compañeros y compañeras injustamente acusados? Bueno, estos compañeros no son de la CTA, en realidad son compañeros de organizaciones, sociales que, bueno, vinimos acompañando por una gestión de solidaridad, estamos, y ahora, bueno, estamos organizándolo para, haremos seguramente entre mañana, entre hoy y mañana, la reunión está con los organismos de derechos humanos, las demás organizaciones, para juntar, para, bueno, meterle un poco más de contención con sectores así barriales, de estructurales, que los que están protegidos, pero no son de la CTA, nosotros estamos en la cuestión de, obviamente, de solidaridad y de acompañamiento para tratar de darle un poco de contención a estas compañeras y compañeros que están siendo perseguidos. en la, pero por otro lado, porque además tenemos, en estos días, terminan la elección y el gobierno de Morales decidió activar un montón de causas que las tenía, bueno, que venía trabajándolas ya, pero se venía entonces a activarlas, el caso de Alejandra Ceja, que está en la candidatura de la diputada provincial, que le elevan a juicio una denuncia, pero al otro día, o sea, el día lunes, le iban a juicio una denuncia que le hicieron con el tema de tu hija, o sea, es una, el estado de persecución permanente, ahora seguramente con esta, después de la elección, se va a agudizar mucho más, ¿no? Lo del milagro también, digamos, está volviendo a los puntos más altos de la persecución, como en el comienzo del gobierno de Morales y de Macri, ¿no? Esa política de, como decía, en la pocha laboratorio, porque siempre fue primero el vicio de la ANC, después lo fueron haciendo a otros lados, pero, así que, estamos, por ahora nosotros, y ahora saldremos acá, a armar, a ver, para juntar con todos los demás, para, tenemos que ponernos en esto, a trabajar en esto, a ver, a buscar la compañía en esto, además, seguir dando las demás peleas que se venían dando, este, por los demás problemas, ¿no? Como lo que va a haber en Güemes el 1, por el ingenio de San Isidro, por, bueno, todas las cosas que están pasando. Bueno, Nando, no, no es muy bueno, este, no hay noticias buenas desde Jujuy, y como vos decís, me parece que cada vez se van, se van a agudizar, ¿no? Se van a agudizar. A ver, Miranda, te paso a la voz, Miranda. Gracias, Pocha, por pasarme la voz. Hola, Fernando, antes que nada, expresar, no me hizo sorpresa, porque es algo de público conocimiento, pero, igual, no deja de sorprender, lo que, lo que están viviendo en Jujuy, es algo impensado, así que, mucho dolor por ese lado, por otro lado, bueno, consultar, si estás al tanto, para que, para informarnos, sobre la situación de Milagro, supimos que, no, va a ejercer su derecho al voto, entonces, a ver, cómo está ella, en qué, en qué situación se encuentra. Bueno, a ver, además, además de lo que es el, el régimen este de Morales, no me enseñe que, particularmente lo que es, en la provincia hay una, un sistema electoral, que es totalmente, fraudulento, ponen un piso, altísimo, para entrar a discutir, manejan, los partidarios, políticos del gobierno, con los que manejan, en el tribunal, todo, es muy tramposo, todo lo que es, y en esto, hacen absolutamente, lo que quieren, como esto de, utilizar, como lo manejan todos, sus pases, la justicia, utilizan, toda esta cuestión, de los castigos, de las justificaciones, para, bueno, como, como expresión de su poder, de su poder absoluto, en el manejo de la institución, en la que está la provincia, en eso, también han hecho, hasta eso, digamos, no dejarla, votar a Milagro, no permitirle, el voto a Milagro, tuvo una serie, de hostigamiento, previo, en un par de semanas, desde hace un par de semanas, está bueno, por nuevas causas, o más, más que nuevas causas, con, este, notificaciones, sobre el tema, de la famosa causa de los huevos, el tema del, sobre, el tema, este, lo de campo verde, bueno, hasta que la gastan por semana, la llevan de vuelta a esposar, la trasladaron, está bueno, una serie de cosas, que es para humillar, para golpear, para, y para, dentro de este sistema, como digo, este, fraudulento, que el tema, la democracia acá, del sistema democrático acá, el electoral acá, este, lo utilizan, como digo, para mostrar mayor poder, y, que pueden hacer lo que quieran, para tener una idea, en la elección, el, Morales tuvo, llegó al 40% de los votos, ¿no? Eh, que, vendiendo la cantidad de votantes, más o menos, el 30, hasta el 30% de, de la población, y se quedó con el, 75% de los diputados, ¿sí? Eh, se maneja absolutamente todo, con una parte de reducción, porque así está hecho el sistema, no le están, no le están, está armado de esta manera, para, para los grandotes, así que, en esto le ha quedado, digamos, es una muestra más, yo creo que a mí, a mí me preocupa mucho, porque, eh, es una muestra más, de lo que le está, que lo que está pasando a Milagro, si es por acá, va a seguir pasando, y se va a grabar todavía, o sea, todos los dos mil días, eh, va a ser, un paso, y va a seguir aumentando, siempre y cuando, este, no haya, otro tipo de, respuesta, desde, desde un ámbito, por afuera de la provincia, digamos, el ámbito nacional, y demás, es imprescindible, que, desde, un espacio nacional, desde el gobierno nacional, se haga algo, al respecto de eso, nos preocupa, porque como vemos, no hizo, no se hizo nunca nada, para modificar, este, la situación de Milagro, creo que obviamente, digamos, este tipo de acciones, digo, de cosas que pasan, que están pasando, no, no ayudan en lo más mínimo, ni en el ánimo, de, de la placa, ni, ni tampoco, en la, en la expectativa, de una, de una resolución, ¿no? Eh, realmente pone, nos pone bastante, para todos, la situación, eh, esta que digo, de, el, el acrecentamiento, del poder de morales, es que está, de, esto, yo lo digo, está bancado, de la nación, el, este, el, este crecimiento, del poder de morales, está, no solo tolerado, yo creo que hasta, está permitido, pero, esto, hace mucho más mal, para, milagre y su libertad, que, digamos, que las acciones, que se pueden hacer, eh, con reclamos, o pronunciamientos, nomás, ¿no? Sí, de acuerdo, Nando, este, a ver, Andrea, creo que quería hacer una pregunta, ¿no? Mirá, es más que una pregunta, aprovechar la cercanía, adenando, con milagros, y todas las mujeres, juqueñas, eh, mandarles, nuestro abrazo, sororo, desde San Juan, y todas las mujeres del interior, este, sufrimos a la par de milagros, esta, esta, este sin número, indefinido, de, de injusticias, que está sufriendo, eh, no solamente a la querida Milagro, sino también, abrazar, y solidarizarnos, con nuestra compañera, Alejandra Ceja, que, bueno, de tan buen grado, ella, este, nos dio la nota, y sabemos que la estuvo luchando, sabemos que también aguantó toda clase de injusticias, así que, bueno, nuestro mensaje de, de solidaridad, para, con ellas, y lo que representan, ¿no? A la mujer pequeña, a la mujer del, del campo nacional y popular, a la mujer luchadora, la mujer que, que, bueno, no más, este, lucha por, los derechos, para todas nosotras, por el género, así que, Nando, si sos tan amable, transmitirle, nuestra solidaridad, a todas las mujeres juqueñas. Bueno, sí, con, mucho gusto, mucha, muchas gracias en eso, es realmente, es fundamental, ha sido fundamental, para, el, la empresa, digamos, de, de Milagro, y de las demás compañeras, de Alejandra, en los últimos tiempos, es muy importante, esta, contención, digamos, del tema, de las compañeras, y los compañeros, a nivel nacional, ¿no? Digamos, de todo el país, si no, este, si uno se tiene que guiar solamente, por lo, lo que es la, la prensa oficial acá, o prensa oficial, no, no, digamos, la privada, porque, por también, de los medios de acá, si uno se tiene que guiar por, los poderes, la justicia, por, de lo que fuera acá, estaríamos, la verdad que, casi, en forma, sería incontenible, la, la situación, pero, creo que, este respaldo, eh, siempre ha sido muy importante, de tener en cuenta, siempre lo hemos, hecho, resaltado mucho, y creemos que la única, expectativa, o esperanza que hay, eh, es esa, es la de poner, eh, en, siempre, en evidencia, la, injusticia que hay, las barbareas que se hacen, pero también la solidaridad, este, y el, y el, y la lucha que se hace, en este sentido, como lo que va a ser ahora, con el tema de los dos mil días, que creo, que bueno, es poner una, una vez más, de que no nos vamos a rendir, que la vamos a seguir peleando, de que la libertad es un derecho que se le corresponde, que se lo quitan, por, por ser ella, por ser mujer, trabajadora, negra, luchadora, y, y se lo quitan porque pueden, porque tienen poder para hacerlo, bueno, le vamos a volver a poner, el pecho y la pelea, a este poder, para tratar de torcer, esta decisión del, de, 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 de morale, y de, y de lo que es la, toda la derecha acá también, ¿no? Les pido a las compañeras de Tepazo, la voz hermana, sumar mi saludo y solidaridad, transmitirle a Nando, lo mismo que decía Andrea, María, Pochapagán, y Miranda, a Nando, un abrazo, grande, importante, para Milagro, y para todas las compañeras, como Alejandro Arce, y también, los que son perseguidos, y les quiero rescatar, que en un espacio feminista, un compañero, como Nando Costa, que hace, décadas, que está en Jujuy, peleando, a quien conocemos, desde hace muchísimo tiempo, con múltiples, múltiples causas, ha venido padeciendo, el feudo, no sólo de Morales, sino, como decía, este, Poch, al principio, de Blackier, ¿no? Desde un modelo, que tiene a los, poderosos, de la economía, de la comunicación, que son los que, a los que hay que, desafiar, molestar, pero construir el poder suficiente, que hoy, no lo tenemos, así que, Nando, toda la solidaridad, toda la, 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 la participación, la colaboración, lo que necesiten, de AM, 740 Radio Rebelde, lo sabés, y también, de salir, por arriba, y obviamente, desde este paso, la voz hermana, quien le pedí, este saludo, porque me parecía, que todos tenemos, que estar involucrados, a pesar del género, en este tema, así que, gracias, Nando. Bueno, muchísimas gracias a vos, Néstor, un saludo, también, a todos, a todas las demás gente, que, de esta radio, que, bueno, es un, gran aporte, pero gran aporte, a la, a la, a las voces, que quieren, este, romper, con este, esquema de poder, hegemónico, de, bueno, de los grupos, económicos, y de los, socios, políticos, o a través, que, de los querentes políticos, que tienen, estos grupos económicos, ¿verdad? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.